Buenos días chicos, bueno el día de hoy vamos a ver un tema nuevo. Déjenme compartir la pantalla para empezar a ver el tema del día de hoy. Bueno, fíjense bien, no dejamos al lado mezclas, lo vamos a seguir viendo, propiedades, todo lo que ya hemos visto. Sí, recuerden que yo les he dicho que todo lo que estamos viendo se va relacionando un tema con otro. Bueno, entonces hoy vamos a ver o vamos a empezar a ver este tema. Este tema tiene por título las propiedades de los materiales y su clasificación química. Tiene un subtema el cual es la clasificación de los materiales. ¿Cuáles materiales vamos a clasificar ahora? Vamos a tener que empezar a clasificar las mezclas, sustancias puras, compuestos y elementos. Sí, bueno, como siempre cuando empezamos un tema, tenemos que ver los aprendizajes esperados. ¿Qué es lo que yo voy a aprender de estos temas o qué es lo que me va a quedar a mí de estos temas? Bueno, el primer aprendizaje es el siguiente. Tenemos que establecer criterios para clasificar los materiales, perdón, cotidianos en mezclas, compuestos y elementos, considerando su composición y pureza, ¿sí? Considerando de qué están compuestos, nosotros vamos a poder clasificarlos en mezclas, compuestos y elementos, ¿sí? Y el número dos, vamos a tener que representar y diferenciar las mezclas, compuestos y elementos con base en el modelo corpuscular, ¿sí? Vamos a ver cuál es este modelo, ya lo vimos, si ustedes recuerdan cuando hicieron sus maquetitas de el estado sólido, líquido y gaseoso, que representaron las partículas de cada uno de estos por medio de pequeñas esferitas de circulitos, ahí ustedes representaron el modelo corpuscular, entonces ya lo conocen. Bueno, vamos a empezar con el tema, fíjense bien. La mayoría de las sustancias naturales están mezcladas en los materiales que componen todo lo que nos rodea, seres vivos como animales, plantas, materia inerte, por ejemplo, rocas y minerales. Día a día se sintetizan en los laboratorios químicos sustancias que nunca antes habían existido, sobre la Tierra, en la actualidad se han identificado en nuestro planeta, más de 70 millones de sustancias distintas, ya sean naturales o sintéticas, ¿sí? Bueno, de acuerdo con su pureza, los científicos han dividido los materiales, ¿en cuántos los han dividido? En dos, en mezclas y sustancias puras. Las mezclas ya las vimos, ¿cuáles fueron estas? Las mezclas son homogéneas y heterogéneas, si ustedes recuerdan, nos falta clasificar las sustancias puras, ¿sí? Seguimos adelante, fíjense bien. Aquí yo les puse imágenes de, si ustedes recuerdan, que nosotros en el bloque anterior vimos lo que era una mezcla. ¿Qué es una mezcla? La mezcla homogénea es el que lo que contiene dos o más sustancias y pueden ser homogéneas y heterogéneas. Por ejemplo, una ensalada, agua con sal, ambas están hechas de una combinación de sustancias, ¿sí lo recuerdan? Bueno, aquí yo les puse una mezcla homogénea y una heterogénea, donde podemos identificar los componentes y donde no los podemos identificar. Tenemos un vasito con sal, con agua con sal y uno de ensalada. En la parte inferior tenemos otra imagen, ¿sí? Donde tenemos la representación ya de una mezcla por medio de los elementos de la tabla periódica. Ahora, tenemos ahí el compuesto de agua, tenemos dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esa es una mezcla cuando nosotros vamos a combinar esa agua con el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? Perdón, y el hidrógeno, entonces tenemos uno de nitrógeno y tres de hidrógeno, ¿sí? Cuando nosotros los juntamos vamos a formar una mezcla, ¿ok? Bueno, entonces vamos con la siguiente diapositiva. Fíjense bien, vamos a ver sustancias puras. ¿Qué son las sustancias puras? Bueno, estas son materiales puros que no se pueden separar en componentes más simples por medios físicos. Obtener sustancias puras es costoso y difícil. Tienen una composición definida y constante. Por ejemplo, para que ustedes entiendan más, el oro, la plata, el azúcar, ¿sí? El oro, nosotros del oro no podemos sacar algún otro componente, alguna otra sustancia, ¿sí? Por eso es una sustancia pura. De la plata, pues también, ¿sí? Entonces, por eso estas son sustancias puras. ¿Ok? Tienen, estas van a tener composición y propiedades constantes. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Aquí yo les puse sustancias puras, ¿sí? Estamos definiendo que es una sustancia pura. Son todas aquellas que no presentan contaminación en otra sustancia. Y tienen propiedades físicas y químicas perfectamente determinadas. Es decir, que todas sus partículas son exactamente iguales con una composición definida y constante. Y no pueden obtenerse otras sustancias a partir de ellas por medios físicos, ¿sí? Entonces, como yo les puse el ejemplo del oro, de ahí no podemos sacar otra sustancia. Es el oro puro, ¿sí? No se puede sacar sal, no se puede sacar agua, nada. Por eso es una sustancia pura. Bueno, ahora vamos a ver que las sustancias puras van a dividirse en dos o van a clasificarse en dos elementos y compuestos, ¿sí? Antes de llegar a los elementos y compuestos, aquí yo les puse una imagen de sustancias puras, como ya les dije, el oro. Porque de ahí no podemos sacar otra, algún otro componente del azúcar igualmente, ¿sí? Ahora vamos a ver. Las sustancias puras las vamos a clasificar en dos. ¿Cuáles van a ser estos? Elementos químicos y compuestos químicos. Entonces, para que ustedes se vayan recordando, mezclas las vamos a clasificar en dos, que fueron homogéneas y heterogéneas. Sustancias puras las vamos a clasificar en dos, que son elementos químicos y compuestos químicos, ¿sí? Vamos a ver primero los elementos químicos. Estos elementos son sustancias puras formadas por un solo tipo de átomo. Por tanto, no es posible descomponerlos en otros más sencillos por procedimientos químicos. Estos van a estar presentes o presentan características propias que lo diferencian de los otros y aparecen ¿dónde? En la tabla periódica, por medio de los símbolos. Entonces, fíjense bien, los elementos químicos van a ser sustancias puras, ¿sí? Que no es posible descomponerlos en otros más sencillos. Ok, vamos con la siguiente diapositiva. Aquí yo les puse un ejemplo. Estamos viendo aquí, fíjense bien, están viendo los modelos corpusculares, porque uno de nuestros aprendizajes esperados es que nosotros podamos representar estos modelos corpusculares, pues, con los elementos, sustancias puras, compuestos, mezclas, ¿sí? Bueno, entonces nos dice lo siguiente. Un elemento o los elementos están formados por átomos del mismo tipo y no pueden descomponerse por medios químicos en otra sustancia más sencilla. Por ejemplo, el oro, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono. Ese es solo algunos ejemplos, ¿sí? Ok, bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver el compuesto. Bueno, los compuestos son el resultado de la unión entre dos o más elementos químicos. Aquí ya estamos uniendo dos o más elementos químicos para formar, ¿qué? Un compuesto. ¿Qué se va a representar? ¿Mediante qué? Mediante una fórmula química. Es una sustancia pura susceptible de componerse en otras dos o más sustancias puras, aún más simples y diferentes por medios químicos. Se obtienen al combinarse los átomos de dos o más elementos en proporciones fijas y sencillas, ¿sí? Entonces estamos viendo también el compuesto. Aquí tenemos los compuestos, el ejemplo del modelo corpuscular de los compuestos. Los compuestos son sustancias puras que resultan de la unión o combinación química de dos o más elementos diferentes en proporciones fijas. Perdón, si ustedes se fijan aquí en los dibujitos del modelo corpuscular, cuando estamos formando un compuesto, ya son circulitos de diferentes colores, ¿sí? ¿Por qué? Porque es, vamos a unir, vamos a juntar sustancias puras que resultan de la combinación de dos o más elementos. O sea, estamos uniendo dos o más elementos. Y recuerden que los elementos son todos los que encontramos en la tabla periódica. Me voy a regresar a la imagen anterior. Si ustedes se fijan, en los elementos, el modelo corpuscular, las bolitas están de un solo color, ¿sí? Ya sea azul rey, ya sea azul cielo, ya sea moradas, ya sea rojas, ya sea grises, pero son de un solo color. Si yo uno, por ejemplo, la morada y la roja, ¿sí? Ahí ya estoy formando un compuesto, ¿sí? Para que me vayan entendiendo. Ok, bueno, ¿en qué consiste la actividad del día de hoy? La actividad del día de hoy, ustedes van a investigar en su libro de texto, en una página de internet, si tienen algún libro de química, van a investigar qué es una sustancia pura, qué es un compuesto químico, un elemento químico, qué es un método químico, este, qué es, y por último, cuál es la diferencia entre compuesto y elemento, ¿sí? Eso lo van a investigar y después de investigarlo, lo van a anotar en su libreta de química, ¿sí? Recuerden que siempre va el número de actividad y la fecha. Y nos vemos más tarde para ver cómo les quedó su actividad. Hasta de rato, chicos.